El segundo set infantil es Campeonato de España en Guadalajara de Azul, Guille y Sergio 4-5 para Murcia Murcia ganó tan bien el primer set Faltan menos de 4 minutos Faltan menos de 4 minutos Faltan menos de 4 minutos Eso es, vamos, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué bien Muy 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 bien Buena, buena Seguimos chicos, seguimos Seguimos Último tanto, siete iguales. ¡Llegas, llegas, llegas! ¡Mala suerte, qué mala suerte! Bueno, vamos, vamos chicos, vale, vamos, saludamos.